Música Buenos días amiguitos del minecraft y bueno estamos aquí en otro tutorial Y bueno, que vamos a aprender hoy Pues bueno, hoy sin recordar en el capitulo anterior estuvimos en el nether Tenemos los super portales ahí detrás El portal pequeñito y el portal grandote Y estuvimos buscando materiales para hacer pociones Como veis tengo el cartelito detrás Así que pues eso es lo que vamos a hacer hoy Vamos a dedicarnos a las pociones Ni más ni menos Vamos a comer un poquito Podrían hacer el movimiento de la mano Pero bueno, pues eso, vamos a proseguir con las pociones Bueno, pues eso Pociones Aquí tenemos toda la tela de las pociones Básico que necesitamos para hacer pociones Un soporte para pociones Es lo más básico, lo que necesitamos sí o sí ¿Cómo se hace? Pues a continuación lo voy a explicar Bueno, ya sabéis que la piedra esta es la normal Además del minecraft Y qué pasa con esta piedra Que si la picas te da esta piedra O sea, es esta piedra y esto es roca O al revés Lo vamos a mirar ahora mismo Bueno, pues eso Ya sabéis, eso es básico La piedra es la que está normal en el campo Y la roca es cuando la rompes Muy bien Pues lo que necesitamos para hacer el stand para pociones Es roca Si ponemos 3 de roca Y las varitas de blade Las cuales conocimos En el capítulo anterior Y en el tutorial de los mobs Los mobs hostiles Obtenemos el soporte para pociones Esto no tiene más complicamiento Ni más calentamiento de cabeza Es de los más fáciles que te puedes tirar así a la cara En minecraft Los stand para pociones Vamos a hacer 10 stand para pociones Porque nos vamos a necesitar Sí No sé si necesitaremos tanto La verdad Tengo 3 de roca Piedra no sé qué es lo que Ah, vale, sí Vale Bueno, pues ya sabemos cómo hacer el stand para pociones Vamos a llevarnos 11 Ni más ni menos Ahora los cogemos Vale Más cosas que podemos necesitar Un caldero Vamos a aprender a hacer los calderitos Esto es también una cosa bastante, bastante complicada Mira que complicado Con hierro hacemos una U ¿Para qué sirve el caldero? Bueno Esto es una cosa que mucha gente no lo sabe El caldero básicamente para lo que sirve Es para poder tener agua en el infierno Lo vamos a comprobar ahora mismo En un principio en el infierno no se puede Uy, me creí que iba a echar a volar No tengo el creativo puesto En un principio en el infierno no se puede tener agua Pues gracias a esto podemos hacer pociones en el infierno Vamos a pasar al infierno Muy bien, pues eso Estamos en el nether, ¿no? Si nosotros en el nether colocamos un cubito de esto Y le echamos el agua dentro El agua puede estar Como veis En el caso contrario de que, por ejemplo Bueno, no se puede recuperar En el caso de que quisiéramos hacer pociones En el nether Tendríamos que llevarnos uno de estos Porque si pones agua No me he traído agua normal Si pones agua en el nether Se evapora La única manera de tener agua en el infierno Es poniendo un cacharro de esto Bueno, rompemos esto Y desaparece el agua por arte de magia Bueno, pues ya está No es mucho más que decir Eso es el porqué de que existan los calderos Vale Eso la verdad es que hay mucha gente que no lo sabe Me sorprende Porque es una cosa básica también de Minecraft Y que la gente no lo sepa Me llama la atención Me dejáis en los comentarios si lo sabéis Ahora estoy diciendo esto Y ahí Lo sabéis todo Dios Bueno Cosita básica Ya sabemos para qué sirven los calderos Y sabemos cómo se hacen Pues lo vamos a dejar por aquí Vale Siguiente La arena de alma Y la verruga bisal Esto ya lo explicaré más adelante No sé por qué he dicho siguiente Y digo esto Porque esto lo voy a explicar seguramente En el siguiente capítulo Cuando aprendamos a hacer todas estas marañas Materiales que vamos a necesitar Aparte de eso Vamos a necesitar piedra luminosa El polvo de piedra luminosa ¿Cómo se hace el polvo de piedra luminosa? Pues rompiendo lo que viene siendo La piedra luminosa en sí ¿Cómo se rompe la piedra luminosa en sí? Pues ni más ni menos Que si la tienes así Le puedes arrear con la mano Lo más fácil Y como veis te suelta Cuatro de polvo Por cada una que rompe O se puede hacer directamente también aquí Que no Vale Me creía que si se podía No, no se puede Bueno, pues eso La vez la manera Es cogerle, ponerlo Y romperla No tiene más misterio Es uno de los materiales Que vamos a necesitar Sí o sí Bueno, sí o sí No, se puede no utilizar Pero un material que se debería de utilizar Bueno Para pasar de polvo a piedra Vamos a hacerlo también Ya que estamos Es hacer un bloque de cuatro No tiene más misterio tampoco Hacer así Cuatro Y se transforma No da cuatro exactamente Cada piedra luminosa Da entre dos y cuatro Por eso me han sobrado dos Supongo que 62, 63, 64 Ha habido dos Ha habido dos que no me han dado los cuatro Me han dado solo dos No, solo uno Me han dado uno Bueno, pues ya os digo Entre uno y cuatro Más de cuatro no os va a dar Vale Más cositas que vamos a necesitar Redstone Sabéis como se obtiene la redstone Es el materialcito Esto que vamos a encontrar en la mina Que le pega así Y se ilumina Pues lo rompemos Y te da los polvetes estos Pólvora Matando gripe Ya lo vimos en el tutorial De los mobs optiles Pasamos de ellos Ya sabemos como se obtiene Aquí tenemos materiales vasóricos Vale Otra cosa básica Que vamos a necesitar Frascos de agua El cristal Yo creo que el cristal Sabéis como se hace Es cocer arena Arena de la playa O arena del desierto En un horno Yo creo que Ah bueno Además lo he visto No hemos sido lo que hemos hecho aquí Pero bueno Lo he quitado Lo te voy a dejar ahí Para enseñar Y no lo he enseñado ¿Cómo se hacen los frascos? Ya lo enseñé hace un tiempo Son tres de cristal Los cubos de cristal Haciendo así Y te dan tres frasquitos Por cada uno Podemos hacer bastante cantidad Ya que vamos a necesitar Bastante frascos Vamos a hacer Todos los que podamos Se puede hacer también A los burros Pero Bueno Suele pasar así Vamos a ponerlo así Así Muy bien Y bueno Pues ya os digo Los frascos así Son estaqueables De la otra manera No son estaqueables Una vez que tienen el agua Entonces voy a llenar Nada más que unos cuantos Para que veáis como se hace Pero Sin llenarme los burros Vamos Bueno Esto lo descubrí Gracias a Piero No hace falta que sea Un agua infinita Con un solo bloque de agua Se puede llenar los frascos He llenado dos o tres creo Vamos a dormir Que estoy en En modo Joder Ahora no me sale el nombre No estoy en creativo Vamos Estoy en supervivencia Y me pueden salir bichitos Bueno pues eso Pues ya os he visto Los frascos Los que caen encima Del agua Con los frascos Directamente Y te dan por frascos De agua Básico Y ya sabemos Como se hace Vale Siguiente La sandía Vamos a necesitar También sandía reluciente Y zanahoria reluciente O No me sé si ya son reluciente Bueno La sandía reluciente La zanahoria La verdad que no me acuerdo Del nombre Vamos a necesitar Oro Vamos a necesitar Sandía y zanahoria Que son las cosas Que vamos a hacer Con eso Y bueno Lo primero De los oro Que ya sabéis Que sostiene la mina Se quema el material Y sostienen los lingotes De los lingotes Obtenemos pepitas de oro Cogemos unas cuantas Pepitas de oro Unas cuantas bastante 63 Bueno Vale Vamos a coger Otro stack Vale Cada lingote Ya veis que dan 9 Y bueno Tanto la sandía Como la zanahoria Como la sandía Es exactamente lo mismo Es coger El El Material que caramos Y lo rodeamos De pepitas alrededor Y te da Por ejemplo En este caso La zanahoria ¿Cómo es? Zanahoria dorada Bueno Si Pues No me he arriesgado A decirlo antes Lo tenía en la cabeza Pero no lo he dicho Más tonto he sido yo Y bueno Vamos a hacer Un montón más De cada uno Y bueno La sandía Es exactamente lo mismo Cada sandía Puesta entre Un círculo de pepitas Te da Sandía reluciente Vamos a hacer Por lo menos Yo que se 5 6 Vamos a hacer 6 de cada una Vamos a ver Podemos quitar esto Ahora es que Por repartir Vamos a hacer 6 Justamente Mira que casualidad 7 y 7 Vamos a poner Esto aquí Bueno Vamos a hacer Una más Vamos a ver Vamos a hacerlo bien hecho Vamos a hacer cantidad Aunque yo creo que con 7 No Vamos ya 7 de cada Es bastante Bueno Para volver a hacer Un lingote Creo que era Un stack completo Hacemos así Si Y tenemos un lingote Otra vez 9 pasos fuera Y 9 pasos adentro Eso no se pierde material Y vale Pues ya tenemos Otros materiales más Que vamos a utilizar Voy a separar Los que vamos a utilizar Y los que no vamos a utilizar Lo voy a separar así Con las botellitas Bueno Los frascos Los vamos a poner aquí Y bueno Más cosas que vamos a necesitar Sandía reluciente Y zanahoria Zanahoria dorada Vale Ya estamos aquí Estoy colocando Los materiales que vamos a utilizar En estas dos líneas Voy a colocarlos Vamos a ponerlos Aquí A cascopor Más cositas que vamos a necesitar Tengo aquí otro Vale Vamos a dejar aquí Vamos a necesitar Ojo de araña fermentado ¿Cómo se usa? ¿Cómo se fabrica El ojo de araña fermentado? Vamos a hacerlo ahora mismo Bueno Como ya sabéis La caña de azúcar Que se encuentra Por el mundo de Minecraft Ni más ni menos Si la ponen en el inventario Así O si se Una sola Te da azúcar Por cada caña Uno de azúcar Es caña de azúcar Obviamente Nos hacen unos 17 ojos De araña Que nos van a hacer falta Y bueno Si colocamos La azúcar Champiñones De los marrones Y ojos de araña Normales Tenemos ojos de araña Fermentados Bastante Bastante útiles Para hacer Sobre todo Pociones malignas Es lo que más se utiliza Y bueno Otra cosa que vamos a necesitar Para las pociones Son los ojos de araña Normales Y bueno Yo creo que ya está Ya habéis visto Es azúcar Cetas de las marrones Importante Y ojos de araña Para tener ojos de araña Fermentados Otro material Que vamos a necesitar Al igual que Los ojos de araña Normales Si no mal recuerdo También tienen Sus propias pociones No 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 estoy mirando La chuleta No Con un ojo de araña Normal me creía que sí Pero no Es todo con ojos de araña Fermentado Desde la 1.8 A lo mejor En las anteriores A la 1.8 Creo que Ah si vale El veneno El veneno va con ojo de araña Normal Bueno pues ya está Ya sabemos Ojo de araña normal Y ojo de araña Fermentado Son dos materiales De los que vamos a necesitar Para hacer las pociones Si Vamos a colocar esto aquí Que más cositas Vamos a necesitar Bueno ya podemos dejar La zanahoria La sandía La sandía Me la voy a llevar para comer Bueno Bueno me va a 64 Esto lo podemos dejar Esto lo podemos dejar Vale lo siguiente Vamos a aprender a hacer Las bolitas de magma Crema de magma Otro de los materiales Que vamos a necesitar Como se hace esto Bueno ya sabemos Como obtener Las varitas de blaze Matando a los blaze Obviamente De cada varita de blaze Salen dos polvos de llama Si los colocamos Individualmente En la mesa de capteo O bueno En el de la E Ya os digo Y esto pues ya os digo Clic 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 Sacamos todos los que queramos Vamos a sacar Quería sacar un 64 No se porque me he parado Justo antes Vale 64 Tenemos aquí varitas de blaze Para tirar para arriba Y las bolas de slime Bolas de slime Que ya si visteis El tutorial de los mobs hostiles Pues sabréis Que son Matando a los Slimes Cada slime Se divide en 4 slime medianos Cada slime medianos Se divide en otros 4 O 2 De 2 a 4 Creo que es Slime pequeño Cada slime pequeño Te da una bolita de slime Bueno pues Ya tenemos bolita de slime Tenemos los polvos de llamas Y así creamos Las cremas de magma Ya veis Cada polvo de llama Y cada Y cada Bola de slime Pues hace un Uno de Jolín Que no me sale el nombre Uno de De crema de magma Y lo tengo enfrente Encima Sabéis Estoy mirando para otro lado Como diciendo Vale Bueno pues ya tenemos Otros dos materiales Que vamos a necesitar Las bolitas de slime Bien Justamente he hecho Más de la cuenta Pues nos las vamos a dejar Aquí abajo Y también el polvo de blaze Polvo de blaze También es otro material Que vamos a necesitar Para hacer pociones Lo vamos a dejar Por ahora aquí Vale Siguiente Las lágrimas de gays Tenía que haberlas puesto Con lo del principio Como esas tienen Matando a los gays Y si es verdad Tenemos que hacerlo Devolviéndole sus propias Bolas de fuego Pues los gays Son los bichos Además creo que tengo Un huevo Si no va el recuerdo Por aquí Que me lo traje Del never Ayer Si Aquí tengo un huevo Bueno pues Estos son los gays Y como veis Te tira Oh dios Vamos a alejarnos De los cofres No me tire A los cofres Que esté capaz De rompermelo Bueno Cogeme una espada De hierro Si nos lo tira Nos lo tira Please Ahí estamos Le devolvemos Sus propias bolas A ver Me lo tira Please Please Jolín Tengo que echarme Para adelante Me voy a quemar Ahí estamos Jolín Bueno Pues si Es un poquito puñetero Sobre todo Si no lleva Poción de fuego Ahí Jolín Al final me rompe Algo de lo que yo quiero Ahí estamos A ver si Ahí está A ver Le devolvemos Sus propias bolas Hay que saltar Se me había olvidado Ahí está Saltamos Y bueno Pues llega un punto En el que Si atina Pues le devuelves Su propia bola Y él te suelta Una lágrima de gays Lo cual pues Son las que hemos enseñado antes Creo que ya se va a ir Y nos va a dar más por culo Si ya veis que Bueno En el nether Pues son puñeteros Pues aquí en la tierra Pues más todavía Porque queman Ni más ni menos Creo que se va a ir Lo suficientemente alto Para no molestar más Y luego arreglaré Todo este Desastre Vale Cosita Ya lo sabemos Las lágrimas de gays Matando a estos Devolviendo a sus propias palas Pata de conejo Matando a los conejos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Vale Me estoy quemando Me estoy quemando Me estoy quemando A ver si le pudiera Devolverle la pelota A ver si me dejo de quemar Vale Pues nada Vamos a tener que A ver Paro Y ahora cuando consiga matar Al bicho este Volvemos Vale Continuamos Nada Me he puesto en creativo Para ir a matarlo volando Porque si no me iba a matar Ya habéis visto que me había dado ganas Y parece que ha sido ponerlo en creativo Y como ya no le Ya no le he llamado la atención Se ha cogido se ha pegado En cualquier momento Pues le da el puntazo Y vuelve a venir Bueno pues ya está ¿Qué más vamos a hacer? Bueno Suerte No ha roto el copio Lo que sí me ha tirado Es el cartel Que creo que lo he recogido Sí lo tengo aquí Bueno pues eso Continuamos ¿Por dónde iba yo? Vale Si iba a explicar Bueno las lágrimas de gay Ya le he sacado Patas de conejo Los conejos En Minecraft 1.8 Que es con el que estoy jugando ahora mismo Se han implementado los conejos Si estáis en Minecraft 1.8 Pues seguramente si os metéis Y creéis la partida nueva Si no pues tendréis que iros fuera de Que se genere mundo nuevo Vamos a comer un poquito Jolín Pues eso Encontraréis conejos Si los matáis Pues os dará Os dará las patas de conejo Con estas patas de conejo Que sostienen No sé en cuál es El rango de spawneo De spawneo No de cuando lo matas Es que te lo den vamos Pero bueno Que vamos Que es muy fácil Que te den patas de conejo Pues eso Obtendremos la pata de conejo Que es con Con lo que ya os digo Serán las pociones Creo que son podiones de salto Y lo siguiente El pez globo Esto se obtiene pescando Ni más ni menos Coge caña Pesca Y en una de Cada 10 o cada 20 oportunidades Pues te dará un pez globo Esto es coger y pesca Ni más ni menos Y bueno Yo creo que estos son ya Todos los materiales Que podemos necesitar Para hacer pociones Bueno Viendo que me está sobrando Un pelín de tiempo Lo que voy a hacer es Quitar todo esto Y vamos a ir a colocar Las cositas en la casa Conforme las vamos a ir Utilizando Y ahí dejándome todo esto Quiero un cofre de al lado Por ejemplo los derivados De la madera Van a ser los derivados De la roña Que es roña Y vamos a quitar Todo esto de encima Esto Bueno Vamos a quitar Vamos a quitar todo esto Las sandías Me las estoy comiendo Pero bueno Ahí estamos Y nos vamos a llevar Todo esto para casa ¿Por qué? ¿Por qué lo digo yo? Y vamos a colocarlo ya Cada cosa en su sitio A casa me refiero Al hueco este que tenemos Y además vamos a hacer Una pequeña prueba Que no estoy seguro De ella La cual vamos a hacer A continuación Esto lo puedo tirar Esto lo puedo quitar Vamos a llevar los stands Vamos a llevar esto La piedra Se va a quedar aquí Y la verruga Vale Vamos a quitar esto Y vamos a hacer la prueba Estamos de noche Vamos a dormir Vamos a dormir aquí Porque sí Porque lo digo yo Vamos a no escribir Por favor Venga Despiértate ya Bien Vamos a hacer también Una pequeña prueba No he hecho la prueba No he hecho la prueba Pero vamos Supongo el resultado Vamos a colocar Ya vamos a hablar De la verruga bisal Que es lo siguiente Que he tocado en mi lista Por hoy Que lo he dejado Para el final Y al principio Al mismo tiempo Porque lo dije al principio Y bueno Arena de alma Y verruga bisal Y verruga infernal Antes de la bisal Ahora es infernal Lo que tengo duda Es si a la luz del soft Funciona Lo voy a dejar aquí Y bueno Vamos a hacer Cuarto para pociones Esto era el cuarto Ah esto es la mina Vale Pues vamos a hacer Un cuarto para las pociones Si para allá he hecho El de El de El encantamiento Pues aquí voy a hacer El de las pociones Vale Me sale más rentable Hacerlo aquí directamente Que poner más cava Porque vamos a encontrar Aline Vamos a encontrar de todo Así que bueno Lo primero La arena bisal Vamos a colocarla Y vamos a plantar encima Las verrugas Esto crecerá Y se pondrá grande Se pondrán De una altura De tres más o menos Pues ese Hay tres alturas Esta un poquito más Para arriba Y otro poquito más Para arriba Llenan casi un bloque entero Cuando están arriba del todo Cuando están grandes del todo Las podemos coger Y es cuando podemos trabajar Cuando se reproducen Vamos Cuando salen más verrugas Y sale Infernal ahora Es de lo que sale normalmente O si tú lo coges así Solo te da uno Si lo coges cuando está grande Pues te da más Es como Bueno No caigo ahora en cuáles En materia que te da así En el mismo estilo Vale Lo siguiente Están para pociones Cosa que vamos a necesitar Básicamente Pim pam pum Ahí lo tenemos Puesto Ahora Dos cosas que podríamos hacer Voy a quitarlo de aquí Lo siento pero Rompete Vamos a poner Aquí Que tenemos anchura Vamos a poner Bien Justamente Yo voy haciéndolo al revés Porque sí Porque yo lo mando Vamos a colocar Tres Vamos a colocar Un stand Vamos a colocar los tres Vamos a colocar los tres stand Aquí perfectamente Y lo que voy a hacer aquí Ya que he puesto el agujero Vamos a hacer un agujerito En el suelo Para colocar el cubo de agua Podríamos colocar Un cacharro de estos Un caldero Que pasa Que un caldero Solo tiene capacidad Para un cubo de agua Y un cubo de agua Solo puede llenar Tres frascos Si el cubo de agua Lo colocas en el suelo Puede llenar frascos infinitos Es una pequeña diferencia La verdad Es preferible Coger y hacer un agujero El caldero No viene bien para el infierno Para lo normal No Vale Ya tenemos Un stand de pociones Esta es la interferográfica Para quien no lo hubiera visto antes Ya sabemos Como llenar los frascos de agua Y ahora Básico 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 Lo que tenemos que aprender Lo primero de todo La verruga abisal Y el frasco de agua Si ponemos una verruga abisal aquí Se empieza a bajar El ingrediente este Se empieza a diluir Supuestamente Vamos a aguantar un poquito más Porque me ha dado al blaze Y un poquito más Bueno Voy a explicar mínimo mínimo esto Y luego ya Por el próximo día Nos enganchamos Con los diferentes tipos de pociones Se diluye La verruga infernal En los frasquitos de agua Y sale rara poción Esta es la base De todas las pociones Si tú intentas hacer una poción Que no esté hecha con verruga abisal primero Para que sea una poción sin efecto Una rara poción No te va a funcionar en la vida Te sale una poción vulgar O mundana Creo que era antiguamente Ahora creo que es vulgar Y luego eso por solo te sabe Sirve para que era para hacer poción Poción espesa Poción de debilidad Y poción de debilidad amplificada Y poción de vulgar Poción vulgar Extendida creo que era O algo así Es un nombre un poquillo raro Lo cual no vale para nada Son ya os digo Cuatro tipos de pociones O cinco Creo que cuatro o cinco Tipos de pociones Que no valen para nada Así que ya os digo Lo primero Preparado para poción Para poción sin efecto Que se hace como ya os he dicho Con la perruca infernal Y bueno Yo creo que la base Ya la tenemos Es más de lo que se ha explicado Hasta ahora De pociones Así que pues bueno En el próximo capítulo Pues empezaremos ya A explicar los diferentes Tipos de pociones Vamos a llenar Unos cuantos farajitos de agua Ya uy Que se Uy Hemos llenado de más Bueno pues vamos a Jolín Si Uff Ahora me cuesta salir de aquí Y bueno pues eso Para los que ven por la mañana Buenos días Para los que ven por la tarde Buenas tardes Para los que ven por la noche Buenas noches Para los que están Hayu llegando Buen apetito Y nos vemos en el próximo gameplay Del maravilloso Del maravilloso mundo de Repi Del siguiente tutorial Si os ha gustado el vídeo Si habéis aprendido cositas Que no sabíais Si yo que se Si os ha gustado Si os ha molado directamente Pues me dais un respi like Que sabéis que me alegra el día A mi y a todos los que hay detrás De los vídeos Y bueno Poco más que deciros Uff El respi sale Chao chao